Gracias por ver el video. Es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación, regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce veneno. El gusto por lo dulce es inherente al ser humano. A lo largo de las últimas décadas, al azúcar se le ha considerado un peligroso enemigo de la salud. Se le relacionan graves enfermedades como la diabetes, hipertensión o la obesidad. Es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación, regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce veneno. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Universidades por la Ciencia organizado por Fundación UNAM y un grupo de universidades y centros de investigación en el país y en el extranjero. En Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Brasil, Argentina y Chile. Les agradecemos mucho el interés y que nos acompañen. Y el día de hoy tenemos una conferencia muy especial sobre matemáticas dentro del ciclo de matemáticas y física para todos. ¿Qué significa medir en matemáticas y qué ocurre cuando lo hacemos? Es yo creo que una de las preguntas más interesantes y tenemos a la conferencista invitada, la doctora Carmen Martínez Adame, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Departamento de Matemáticas, para ilustrarnos qué significa esta pregunta y cuál sería su respuesta. Le agradecemos mucho a la doctora Martínez Adame, del que acepte la invitación y es coordinada por el doctor Luis Silva, de parte del Consorcio de Universidades por la Ciencia. Nos acompañan en el panel el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mead, y la directora ejecutiva de Fundación UNAM, la licenciada Araceli Rodríguez. Este ciclo de conferencias se ha caracterizado y de hecho fue una de las partes más interesantes cuando se hizo la propuesta y que ha sido parte del desafío, sobre investigaciones que están en curso. Tenemos la posibilidad ahora de tener contactos con académicos, con estudiantes, en diferentes universidades y los centros de investigación, y esta parte es una de las partes críticas en ciencia. El tener esta colaboración, este intercambio, estos contactos, todos los resultados, pues son sujetos a este análisis y es lo que se conoce como el método para hacer ciencia. Y con este ciclo de conferencias hemos tenido la participación de académicos de muy diferentes lados, de la Universidad de la UNAM, de las universidades aquí en México, Universidad de Guadalajara, Universidad de Puebla, Universidad de Guanajuato, y también fuera, la Universidad de Arizona, Universidad de Texas, Reino Unido, Cambridge, Oxford, y esto yo creo que ha sido parte de la riqueza y ha sido también una experiencia muy interesante el poder intercambiar, tener conexión, tener preguntas de estudiantes que están en diferentes lados. De hecho, esta, que se inició como una respuesta a las limitaciones para tener actividades presenciales en Fundación UNAM, se ha convertido ahora en una de las partes más ricas y más estimulantes. Entonces, les agradecemos mucho, les invitamos a que nos hagan preguntas y comentarios a través de las redes de Fundación UNAM, y esto es una de las partes que abre, yo creo que de una manera muy interesante, las actividades de apoyo a la Universidad Nacional que realiza Fundación UNAM a través de todos sus diferentes programas. Vamos a pasarle la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Omid, antes de tener la presentación de nuestra conferencista invitada. Este, muchísimas, muchísimas gracias. Ah, bueno, la doctora Martínez, y vamos a verlo en la presentación, es egresada de King's College de la UNAM, y King's, la oficina de la UNAM de los Centros de Estudios Mexicanos en fuera, la oficina en Reino Unido, está albergada en King's College, en la Universidad de Londres. Entonces, eso es también parte de lo que vemos con mucho, mucho interés, esta forma de interconectar de una manera muy, muy, muy amplia. Entonces, pasamos la palabra a nuestro presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Omid. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación, y muchas gracias a Carmen por acompañarnos hoy con la ponencia que vamos a escuchar, y gracias a Luis también por hacernos el favor de ayudar a moderar esta mesa. Bienvenida a Araceli. Y, pues, nuevamente nos da un gran gusto tener este evento que celebramos, pues, como prácticamente todos los martes desde hace tiempo, y que nos escribe, pues, en lo que hemos llamado la nueva realidad. Y es que, efectivamente, es nueva realidad la que se ha impuesto para superar estos obstáculos de comunicación que nos había impuesto el virus, y que han abierto, en cambio, una posibilidad de intercambio de conocimiento, de intercambio de información, inclusive de posibilidades de diálogo entre quienes se están haciendo investigaciones alrededor de estos mismos temas. Esta dificultad que trajo consigo la pandemia, al final se convirtió en una oportunidad para este intercambio de conocimiento. Y hoy, gracias a la generación de este consorcio, en el que participamos, la propia universidad, la fundación, desde luego el Colegio Nacional, pues, que ha sido un gran pilar de las actividades que aquí hemos realizado, gracias al entusiasmo, a la participación activa del doctor Jaime Urrutia, y que ha sumado a universidades y a participantes de muy distintos lugares del planeta. Y eso ha permitido, y nosotros estamos seguros de que así ocurre en este momento, que se sumen a esta transmisión, escuchas, académicos, estudiantes, investigadores, de muy distintos lugares del planeta, que hoy, a través de las redes, pueden beneficiarse de esta posibilidad de intercambio. Nos ha motivado mucho saber que estas pláticas de los martes, ya están agendadas en algunos de los institutos de investigación de la universidad, y que sin que nadie se los haya pedido, pues, a ellos mismos, acostumbrados a estas presentaciones, los propios martes, sincronizan su transmisión en las redes, para poder seguir al tanto de estas presentaciones. Uno de los propósitos de este diálogo, de esta serie de pláticas, pues ha sido también abrir los ojos a muchos de quienes están optando por su futuro profesional. Y sentimos que estos campos que se están ofreciendo a través de estas pláticas ofrecen un horizonte promisorio para que muchos de nuestros jóvenes puedan optar por estas ciencias duras. Parece que se ha privilegiado la física y las matemáticas, pero en realidad lo que hemos aprendido a través de estas pláticas es que hoy el conocimiento se ha vuelto mucho más transversal. Probablemente puede haber un acento principal en los números o en la física, pero por sí solo, ya desvinculados de otras áreas del conocimiento, parecen quedarse cortas, y esa ha sido una de las lecciones de este consorcio. Nos sentimos muy motivados por la presentación de hoy, y yo creo que nada los motivaría más que al final de la plática, pues poder escuchar las inquietudes de algunos jóvenes que participen con sus preguntas, con sus inquietudes, y sobre todo que se puedan dirigir a ustedes, a lo mejor con sus correos, para que puedan continuar con este diálogo, y quizá el día de mañana alguno de los ponentes sea uno de los estudiantes que hoy nos esté escuchando, y que fueron motivados por las presentaciones que aquí se han hecho a estudiar algunas de estas ciencias duras que aquí se han presentado. Bienvenidos todos, les agradecemos de nuevo su participación activa, y pues nos da mucho gusto darle la bienvenida a Carmen y a Luis, y pues estamos a sus órdenes para escuchar sus planteamientos. Gracias de nuevo y bienvenidos todos. Sí, gracias. Bien, entonces tengo yo la palabra, ¿verdad? Sí, adelante Luis, perdón. Bien, pues de nuevo es un gran placer participar como moderador en este ciclo de conferencias que ha resultado muy importante, yo creo que ha tenido un impacto importante, y en esta ocasión pues tenemos la participación de la doctora Carmen Martínez Adame, ella es profesora de nuestra universidad en la Facultad de Ciencias, estudió ahí mismo en la Facultad de Ciencias, hizo su doctorado en King's College en Londres, y ha tenido varias estancias de investigación en Francia principalmente, hizo un postdoctorado en la UNAM, en Historia de las Matemáticas, y pues ha tenido trabajo tanto de investigación como de Historia de Matemáticas, durante su trayectoria, ha publicado 20 artículos, recientemente fue coordinadora del libro La Comprensión Matemática, publicado por la UNAM, imparte clases de matemáticas en la facultad, pero también clases de Historia y Filosofía de las Matemáticas, ha dirigido 22 tesis de licenciatura y posgrado en la UNAM, y actualmente es coordinadora en el posgrado en Filosofía de las Ciencias. Nos va a hablar sobre un aspecto muy importante, el título de su ponencia es ¿Qué significa medir matemáticas? y ¿Qué ocurre cuando lo hacemos? Y va a versar precisamente sobre cómo ha cambiado nuestra concepción de la misión en las matemáticas, y qué impacto tiene esto. Y pues queda solamente añadir que son bienvenidas todas las preguntas, y entonces cedo la palabra a Carmen Martínez Arán. Muchas gracias, antes de comenzar quisiera agradecer la invitación, para mí es un honor estar aquí el día de hoy, quisiera agradecer a las autoridades de Fundación UNAM, al doctor Urruti y al doctor Silva por la invitación, espero que lo que les platique hoy resulte de interés. Este, voy a compartir mi pantalla, y mientras lo hago quisiera también agradecer al staff de Fundación UNAM, que nos apoya aquí y hace que esto se pueda transmitir. Sí, entonces, pues yo les quiero hablar sobre lo que significa medir en matemáticas. El doctor Urrutia, en sus amables palabras antes de comenzar, mencionó que yo iba a contestar esta pregunta, y no estoy tan segura de que vaya yo a ofrecer una respuesta como tal, simple y sencillamente un recorrido por algunas partes de la historia de las matemáticas que tienen que ver con esta pregunta. La idea de medir, de medir en matemáticas en particular, creo yo que es casi tan antigua como la disciplina misma. Sin embargo, a lo largo de 2.500 años, un poco más, pues la noción ha cambiado, ha evolucionado, se ha desarrollado en diferentes vertientes. Y en particular, a lo que quisiera yo llegar en la segunda parte de la charla, es en lo que entendemos por medir, por teoría de la medida, hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y desde entonces para acá. Creo que esta noción de medir sufrió un cambio conceptual importante, y justamente mi intención en esta charla es por rastrear brevemente los orígenes de esta noción, y de la teoría que se desarrolló a partir de aquí. Y pues empezamos hace mucho, mucho tiempo. Quisiera yo hablar muy brevemente sobre Euclides, un matemático que vivió hace, bueno, en el año más o menos menos 300, y en particular sobre un texto que es, digamos, muy conocido en el mundo matemático, a veces no tan leído, pero bueno, el texto se llama Los elementos, es un libro que está dividido a su vez en 13, podríamos llamar capítulos, en el día de hoy La División, en realidad se llaman libros, y es un texto que normalmente se dice que es de geometría, pero en realidad abarca más que eso, tiene libros dedicados a la geometría plana, también hay libros dedicados a la geometría sólida, a la teoría de proporciones, y a la aritmética, a la teoría de números. Y entonces, cuando me pregunto qué significa medir, el punto de partida va a ser, bueno, qué significaba medir en este texto matemático. Quizá el primer texto matemático que podemos reconocer como un texto con la misma estructura que esperamos hoy de un texto matemático, que tiene definiciones, postulados, axiomas, teoremas y demostraciones. Entonces, ¿qué significa medir aquí? Este, y quisiera mencionar algunas proposiciones, algunos teoremas, cuando escribo algo de este estilo, estoy hablando del libro 6, proposición 1, pero en realidad nada más es para tener un cierto marco de referencia de, si conocen el texto, quisieran irlo a buscar después, pues ahí está, es lo usual, el número en romano es el número del libro o del capítulo, y el número arábido es la proposición. Entonces, la proposición 1 del libro 6 nos dice que los triángulos con la misma altura son entre sí como sus bases. Y espero que ahí reconozcamos el origen de lo que a todos nos enseñaron en la primaria, literalmente, sobre cómo calcular el área de un triángulo. O sea, lo que nos está diciendo es que si yo tengo una línea recta, una línea paralela, y tomamos en la línea, digamos, de abajo, un cierto segmento que va a actuar como la base de un triángulo, entonces, pues, si yo trazo, digamos, este triángulo morado, y este otro triángulo azul, pues lo que nos estaría diciendo Euclides en esta proposición, es que en realidad esos triángulos son iguales, porque, pues, tienen la misma base. Entonces, este triángulo es a este triángulo, como, pues, este segmento es a este segmento. Entonces, hay aquí inmerso una teoría de proporciones, o sea, lo que se está utilizando para medir aquí, es una teoría de proporciones. Si en lugar de usar la misma base, yo pusiera otra base más chiquita por acá, y trazáramos este segundo triángulo, pues entonces, lo que nos estaría diciendo Euclides, es que el triángulo ABC es al triángulo A', B', C', como la base AB es a la base A', B'. ¿Sí? Y entonces, digamos, reconocemos ahí algo que es parecido a lo que nos enseñaron, cómo calcular, ¿no?, este, el área de un triángulo, pero, sin embargo, en Euclides es importante que esa parte de asignarle al área un número, o sea, el área de un triángulo es cuatro, o el área de un triángulo es tal, es algo que no está presente, ¿no? Euclides, cuando está midiendo, está pensando en una comparación, en llevar a cabo una comparación de una figura con otra, ¿no? Utilizando la herramienta que tiene a su disposición, la teoría de proporciones, que de hecho es la herramienta que se usa en matemáticas durante siglos, por ejemplo, si nos adelantamos, este, literalmente milenios y llegamos a Newton, ¿no?, este, su libro más importante, los principios está escrito utilizando este mismo lenguaje, la teoría de proporciones, ¿no? Es la herramienta de los matemáticos y las matemáticas durante mucho tiempo. Entonces, esto es lo que está entendiendo Euclides por medir, ¿no? Este, otra proposición importante, por ejemplo, es la 2 del libro 12, que nos dice que los círculos son entre sí como los cuadrados construidos sobre sus diámetros. Entonces, si yo tomo un círculo, tomo un círculo más pequeño, ¿no? ¿Cómo comparo? ¿Cómo mido? Ah, pues, dice Euclides, fíjate en el cuadrado, no me va a salir un cuadrado, pero imaginémonos que esta figura morada que estoy trazando sí es un cuadrado. Entonces, el círculo grande es al círculo pequeño, como los cuadrados morados son entre sí. Es otra manera de comparar. Si en esta proposición le dedicamos un poco de tiempo, este, podríamos rescatar lo que para nosotros es la fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Sí? La proposición 5 del libro 12, ¿no? Nos dice que las pirámides que tienen la misma altura y bases triangulares son entre sí como sus bases. Entonces, este tipo de lenguaje es el que está presente en el texto euclidiano y está presente durante muchos años después cuando estamos hablando de medir. ¿Qué significa medir? Significa llevar a cabo operaciones como estas, este tipo de comparación. Y voy a retomar un poquitito más adelante esta proposición sobre los triángulos y esta proposición sobre las pirámides. Voy a mencionar un par de cosas sobre sus demostraciones. ¿Sí? Para saber qué es lo que está detrás de esto. ¿No? ¿Y por qué me interesa esto? Porque lo que me interesa es subrayar que va a haber una diferencia o resulta que hay una diferencia entre medir en el plano, lo que hoy podemos reconocer como un plano, y medir en el espacio. ¿Sí? Y esta diferencia, digamos, es algo intrínseco en el plano y en el espacio. Está presente aquí en Euclides, va a estar presente toda la vida y sigue presente el día de hoy. Sí, hay una diferencia intrínseca en cómo podemos medir en el plano y en el espacio. ¿Sí? Para demostrar la proposición 6.1, la de los triángulos, que son entre sí como sus bases, hay dos cosas que son fundamentales sobre las cuales Euclides se apoya. Una es el quinto postulado, es decir, la geometría de la que estamos hablando es leuclidiana. Eso lo menciono, porque es importante, si nos cambiamos de geometría, estos resultados cambian. Y dentro de la geometría euclidiana, el resultado al que, sobre el cual se basa la demostración, es el siguiente. Si tenemos un paralelogramo, lo que Euclides demuestra es que a la hora de tomar la diagonal, eso bisecta el paralelogramo. Es decir, que esta parte de aquí y esta parte de acá son congruentes, son iguales. Es un resultado muy sencillo, en serio, nos lo enseñan en primaria, pero con base en eso podemos demostrar que los triángulos con la misma altura son entre sí como sus bases. Sin embargo, para demostrar la proposición 5 del libro 12, es decir, que lo mismo se cumple, ¿no? La generalización de este teorema al espacio, es decir, que las pirámides con la misma altura son entre sí como sus bases, para demostrar esta proposición necesitamos herramientas muy distintas, ¿sí? Incluso herramientas que no son de naturaleza estrictamente geométricas, como lo es el resultado que acabo de dibujar aquí con el paralelogramo este turquesa, ¿sí? Euclides tiene que recurrir a un método que hoy se conoce como el método de exhaustión, ¿sí? ¿Qué es esto? Déjenme presentar. Para poder utilizar el método de exhaustión se necesita esta proposición que también aparecen en los elementos, es la primera del libro 10, este, y que quisiera leer con cuidado, ¿no? Lo que nos dice es que dadas dos magnitudes desiguales, ya podemos imaginarnos si quieren segmentos, si quieren áreas, ¿no? Tenemos un segmento y otro segmento, dos magnitudes desiguales, si se quita de la mayor, o sea, si le resto a la mayor una magnitud mayor que su mitad y de lo que queda una magnitud mayor que su mitad y así sucesivamente, quedará eventualmente, ¿no? Una magnitud que será menor que la magnitud menor da. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es que si yo parte una magnitud que es más grande y le quito algo que es más grande que su mitad y luego otra vez a lo que me queda algo que es más grande que su mitad y así le sigo, eventualmente tengo algo que es más chiquito que la otra magnitud. Podemos reconocer aquí, espero, algo que este, incluso tiene nombre, ¿no? El axioma de Arquímedes, un axioma de continuidad, de los números reales, ¿no? Lo que me está diciendo es como que puedo llevar a cabo esta operación. Una cosa que es importante tiene que ver con esto que se ve aquí medio inocente y así sucesivamente porque no sé cuánto tiempo tengo que hacer esto. No sé cuántas veces tengo que llevar a cabo esta resta para poder llegar a una recta que es menor que la recta más chiquita de las que me dieron. ¿Sí? Esto eventualmente, ¿no? Va, vamos a reconocer algo aquí como este, un límite. Pero no me quiero, no me quiero adelantar porque de hecho, este, el camino que he seguido hoy en la, o que quiero seguir hoy en la charla, no vamos a rondar por la, este, por la noción de límites, pero creo que es importante que tengamos presente eso, ¿no? Y entonces, esta noción es la que necesitamos para poder demostrar el resultado de las pirámides que demuestra este, Euclides, ¿sí? y cómo demuestra, cómo se demuestra utilizando esta herramienta que es esencial en el método de exhaustión, ¿sí? Este, se me ocurrió presentarles un breve ejemplo, este no es de, no es de Euclides, el que estoy presentando aquí es una proposición de Arquímedes, ¿sí? Y lo que nos dice es lo siguiente, sea ABC de un círculo, que es este verdecito que se ve en el dibujo, y lo que nos este, demuestra Arquímedes en esta proposición es que su área es igual a la de un triángulo rectángulo K, el que está aquí abajo, cuyos catetos, es decir, estos lados que están en torno del ángulo recto, son uno igual al radius de la circunferencia y otro igual a la circunferencia del círculo. Entonces, nuevamente, esta es una proposición que si traducimos a un lenguaje un poco más moderno nos permite recuperar la fórmula que nos enseñaron para calcular el área de un círculo. Pero, ¿cómo demuestra esto Arquímedes? ¿no? Este, lo que hace es lo siguiente, ¿no? Se hace, hace el siguiente razonamiento. Si el círculo no es igual acá, que es lo que queremos demostrar, entonces, debe ser mayor o menor. Y, analiza los dos casos. Primero dice, supongamos que es mayor que K, lleva a cabo un razonamiento y después supone que es menor que K, lleva a cabo otro razonamiento y acaba dándose cuenta que en los dos casos llega una contradicción y que, por tanto, el círculo debe ser igual a K. ¿Y qué es lo que hace? ¿no? Cuando ya supone que es mayor que K, se fija en este cuadrado inscrito. Y, después, se fija, ¿no? Divide a los segmentos, los bisecta, y se fija en el octágono que puede inscribir. y ya no dibujo más porque ya no se va a entender, pero después de ese octágono, pues cada uno de los segmentos los bisecto y dibujo un polígono de 16 lados. Y se fija en los segmentos que nos van quedando. Por ejemplo, aquí, la diferencia que hay entre el segmento del círculo y el cuadrado morado, pues sería esto. Lleva este proceso a cabo así sucesivamente repite lo mismo hasta que la suma de todos los segmentos como este morado, de los cuales para el caso del cuadrado hay cuatro, en el octágono hay ocho, para el polígono de 16 lados hay 16, ¿no? Lleva a cabo este procedimiento hasta que la suma o la unión de todos los segmentos sea menor que la diferencia que había entre el círculo y el triángulo. ¿Sí? Se está usando exactamente la proposición 10.1 de Euclides. ¿Sí? Como estamos suponiendo que el círculo es mayor que K, si yo a esa diferencia que hay entre el círculo y K, ¿qué es lo que hago? La comparo con los segmentos que quedan entre el cuadrado o el polígono inscrito y el círculo, ¿no? Pues llevo a cabo el procedimiento hasta que los segmentos sean más pequeños que esa diferencia. Y este, con base en eso puedo concluir que llevo a un absurdo en un caso, a un absurdo en el otro y por lo tanto el círculo ABCD es en efecto igual a acá. ¿Sí? Pero es este procedimiento, este recurrir al método de exaución. Llevo a cabo este procedimiento una y otra vez hasta que algo pase. ¿Cómo sé que ese hasta algo va a pasar? Ah, pues porque la proposición euclidiana me lo garantiza. ¿Sí? ¿Cómo lo garantizo? Pues hoy recurrimos a lo que es usualmente conocido como el axioma de Arquímedes, ¿no? Este, tiene varios nombres, la propiedad de continuidad de lo real, como lo quieran llamar. Pero necesito eso llegar hasta que algo pase, ¿no? Cuando en la prop... Y para, perdón, demostrar la proposición que nos interesa sobre las pirámides, ¿no? Y sus alturas, lo que Euclides hace es recurrir a una demostración como esta. ¿Sí? O sea, lleva a cabo un procedimiento, lo repite una y otra y otra y otra vez hasta que algo pase, donde ese punto está garantizado que existe. ¿Sí? Y entonces, pues esto nos da, si nos preguntamos, bueno, ¿y por qué en el espacio la proposición la tengo que demostrar así? Y en el plano me podía yo basar en una proposición, en un resultado muy sencillo sobre paralelogramos, ¿no? Queda abierta la pregunta de si puedo llevar a cabo esta demostración sobre los volúmenes de las pirámides sin recurrir al método de exhaustión, ¿no? O sea, para entender, o sea, bueno, ya tengo una demostración, pero ¿puedo demostrarlo de otra manera? Y, pues, si nos saltamos unos cuantos miles de años a un famoso discurso que da David Hilbert en el Congreso de Matemáticos en 1900, él plantea 23 problemas, de hecho, en su conferencia nada más da 10, es en la publicación cuando ya aparecen los 23, ¿no? Problemas abiertos que él cree son los más importantes sobre los cuales la comunidad matemática debe tratar, debe trabajar. Y el tercer problema de Hilbert lo que nos dice es justamente esto, es este tema el que le interesa. El problema en sí lo llama la igualdad del volumen de dos tetraedros de bases iguales con alturas iguales. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Esto que está aquí en itálicas es una traducción mía, pero es una traducción de lo que Hilbert dice con respecto a este problema. Y nos dice que Gauss en una carta a Gerling expresó su sentir, se entiende que no le gustaba mucho, de que ciertos teoremas de la geometría sólida dependan del método de exhaustión, es decir, del axioma de continuidad o del axioma de arquitectos. Gauss menciona en particular el teorema de Euclides, dice Hilbert, pirámides triangulares de alturas iguales son entre sí como sus bases. Ahora, el problema análogo en el plano ha sido resuelto, es el que vimos de los triángulos. Y dice Hilbert, me parece probable que una demostración general de este tipo para el teorema de Euclides mencionado es imposible y debería ser nuestra tarea el dar una demostración rigurosa de tal imposibilidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Gauss lamenta, no le gusta que se tenga que recurrir al método de exhaustión y lo que Hilbert está diciendo es lo que yo creo es que eso va a tener que ser el caso. No vamos a poder demostrar que los volúmenes de dos pirámides son iguales sin recurrir al método de exhaustión. Pero todavía no tenemos una demostración y lo que Hilbert está pidiendo en este problema es una demostración de la imposibilidad de llevar a cabo este, este, esta demostración sin recurrir al método de exhaustión. Este, este problema se resuelve muy rápido, es el primero que se resuelve. Se resuelve en los siguientes seis meses, ¿sí? Este, y la da un matemático discípulo de Hilbert, Max Tent, y con un contraejemplo muestra la imposibilidad, ¿sí? Lo hace primero con un cubo, pero pues ya una vez que tiene el resultado con un cubo es fácil demostrarlo para pirámides. Y el resultado es muy, muy bonito porque hace ver que este problema depende, ¿no? Si pensamos que tenemos un tetraedro y un cubo, que los ángulos que se forman aquí, ¿no? que a este ángulo lo llamo alfa y a este ángulo lo llamo beta, ¿no? O sea, de los ángulos que yo tengo entre, digamos, como que las caras de estos poliedros, ¿sí? En el caso de beta, es como estamos hablando de un cubo, es relativamente fácil ver que es un ángulo recto, es decir, que vale pi medios, y para el caso de alfa, con trigonometría muy sencilla, podemos ver que el coseno de alfa es igual a un tercio, basta que nos apoyemos de una línea auxiliar debajo desde el vértice hasta acá, para tener ahí un triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces, pues, tendríamos que alfa es igual al arco coseno de un tercio, y que beta es igual a pi medios, y aunque parece que ya estoy hablando de una cosa completamente distinta, se tenía ya, se sabía, que existía algo llamado la condición de Bricard, que lo que nos decía es que para que yo pueda llevar a cabo un proceso de descomposición de un poliedro en otro, es decir, para que yo pueda demostrar que los volúmenes son iguales sin tener que recurrir al método de exausión, yo necesitaría que existieran este, números naturales M y N y un entero K, tales que, ¿qué pasara? Tales que el natural M por el ángulo alfa fuera igual al natural M por el ángulo beta más algún múltiplo de pi. ¿Sí? Y entonces, esta condición de Bricard que ya se tenía, ¿no? La utiliza DEN para mostrar que en realidad pues esto no se va a poder y el argumento es muy sencillo porque si ya tenemos quién es alfa y quién es beta pues entonces tendríamos algo del siguiente esquilo, ¿no? Para que se cumpliera la condición de Bricard tendríamos que M por el arco coseno de un tercio pues tendría que ser igual a N por pi medios más Kpi y si de esta ecuación despejamos K pues entonces tendríamos que 1 entre pi por M por el arco coseno de un tercio menos N medios es lo que nos da K pero recuerden queríamos que K fuera un entero esa es la condición y no es demasiado complicado aunque si requiere trabajo demostrar que este número que tenemos aquí para cualquier entero para cualquier natural M y N que pongamos este número que está aquí es irracional ¿sí? y entonces pues no existe este número K entero que estábamos buscando la condición de Bricard no se cumple y entonces yo no voy a poder descomponer un tetraedro para rearmar un tubo el mismo volumen es decir no lo puedo hacer en un número finito de pasos voy a tener que recurrir a algo como el método de extorsión o un paso al límite entonces esta manera esto digamos estaba presente en Euclides Euclides se había dado cuenta de esto la demostración de Euclides esto nos hace ver y lo que Gilbert pide y Max da a través de esta demostración es hacer ver que este forzosamente tenía que ser el caso o sea que cuando hablamos de medir en el plano medir en el espacio hay algo que está funcionando de manera intrínsecamente diferente ¿sí? ahora bien este ya que sabemos esto que hay algo en esta manera de medir que depende de en dónde estoy metida en qué espacio si estoy en el plano o estoy en la recta quisiera avanzar un poquito este para acercarme a lo que se llama la teoría de la medida o sea ¿qué es esto y qué relación tiene con lo que estoy estábamos viendo aquí? ¿sí? y entonces pues voy a cambiar tantito el tono y vamos a hablar un segundo sobre lo que significa o lo que entendemos cuando hablamos de integración del cálculo integral de calcular una integral este vamos a empezar con una función f que esté definida en un intervalo en los números reales un intervalo a b que vaya a dar a r y supongamos que es una función continua esto ahorita lo voy a comentar un poco sobre esto ¿sí? y entonces pues podemos sin mucho este trabajo imaginarnos una cosa de este estilo y morado está dibujada la gráfica de f está definida entre a y b y una de las primeras cosas que enseñamos que nos enseñan este cuando empezamos a hablar de calcular una integral pues es lo siguiente si yo quisiera calcular el área que está bajo la gráfica f de x pues entonces justo para eso es que desarrollo esta noción la noción de integral es este digamos no me quiero meter en en eso mucho porque sería toda otra charla pero está muy muy vinculada justo con esto con calcular áreas digo aquí está ya bajo la curva pero podríamos pensar en calcular el área dentro de una parábola calcular el área de un círculo calcular un área este y entonces aquí espero reconozcan sepamos que cuando yo presento una integral como esta estoy no le estoy poniendo apellido a la integral pensemos en la integral que se enseña con más frecuencia aquí está metido en la definición a fuerza pues el concepto de límite ¿sí? es un límite ¿no? la integral es el límite de tal cosa cuando tal otra cosa pasa y entonces conforme evoluciona lo que podemos llamar el cálculo integral ¿no? cuyos orígenes pues igual podemos rastrear hasta Arquímedes pero pues ya como operación como tal podemos rastrear a Newton y Leibniz quizá un poquito antes de afirmar ¿no? este con el desarrollo del cálculo integral este pues van surgiendo preguntas con respecto a qué tipo de áreas puedo calcular bajo la curva ¿no? o sea que esta que yo dibujé aquí en morado pues es una como que función que se ve es muy bonita pedí que fuera continua pero justamente ¿qué pasa si yo ya no pido que mi función sea continua? si le pido alguna otra condición ¿no? de tal manera que nos podríamos preguntar ¿no? ¿qué pasa si ahora cuando yo dibujo la gráfica de la función pues tengo un cacho y otro cacho o sea ya no tengo una función continua y esto mismo que dibujé aquí pues me lo puedo preguntar una y otra vez ¿no? o sea ¿qué pasa cuando ya no tengo nada más aquí como un brinco un punto sino ya de plano mi gráfica de la función o la función está llena de brincos y saltos y huecos y demás ¿no? ¿tiene sentido preguntarme por el área bajo la curva y entonces durante larga parte del siglo XIX siglo XVIII este este es un tema de estudio importante ¿sí? este está muy vinculado con lo que nos interesa hoy ¿no? este por eso lo menciono aunque no me quiero desviar por el tema de la de la integración ¿sí? lo que quiero es ver cómo esto influye en el tema de de medir ¿sí? y es Camille Jordán este a finales del siglo XIX quien lo dice mejor él publica en 1892 ¿no? su matemático francés un artículo que se llama este algunos comentarios sobre las integrales definidas definidas perdón y en este artículo él asegura que el papel de la función ya está muy bien estudiado cuando se trata de hablar de la integral definida ¿no? que la influencia que la función tiene en el área bajo la curva eso es algo que se ha estudiado y está muy claro que lo que se necesita estudiar que es lo que aparece aquí es la influencia el conjunto sobre el cual la función está definida tiene sobre el valor de la integral o sea yo en el ejemplo que puse el dominio de la función era un intervalo el intervalo abierto un segmento completito así y lo que Jordán nos está invitando a pensar es bueno ¿qué pasa si el dominio no es así? ¿qué pasa si el dominio son varios segmentos juntos un conjunto de puntos separados? ¿qué pasa cuando mi función está definida en un conjunto este que no es del tipo un segmento ¿sí? y lo que esto implica ¿no? lo que es la consecuencia de hacerse esta pregunta de estudiar esta influencia es tener que medir ese dominio de alguna manera medir los huecos que hay en él si es que hay huecos ahora esto es justamente como que el inicio los orígenes de lo que se llama hoy la teoría de la mente el hacerse esta pregunta de manera explícita y poderlo este empezar a dar una respuesta pero como todo en matemáticas no es que todo cambie de la noche a la mañana esto es algo que ya venía sucediendo ¿no? o sea los orígenes como tal de la teoría de la medida si bien Camille Jordán tiene un papel central son también un poquito previos ¿no? se encuentran en los trabajos de matemáticos como Cantor que es un poco previo a esto este de Peano de Stolz este y de Borel que es un poquito posterior ¿no? o sea no es un único matemático trabajando el problema es un tema que está surgiendo justo vinculado con la teoría de la integración este y en términos precisos pues es esta noción de medida y la noción de un conjunto medir o sea de un conjunto que voy a poder medir que introducen en un primer momento Peano y Jordán la que hace posible el que se reformulen todas las definiciones de la integral de la teoría de la integración en términos de la teoría de la medida y entonces si nos damos cuenta aquí aparece una noción sobre medir que no nos habíamos o sea una pregunta que no nos habíamos hecho hasta ahora ¿no? la noción de conjunto medible porque esto me hace pensar inmediatamente a mí en bueno si hay conjuntos medibles eso quiere decir que va a haber conjuntos que yo no voy a poder medir o sea la medida ya no va a ser algo que yo pueda decir comparar ¿no? en términos oculianos ya no puedo comparar todo con todo qué significa que un conjunto vaya a ser medido pero el hacernos esta pregunta justamente es el inicio de este cambio conceptual que mencionaba yo al principio de la charla ¿no? empezamos a ver la idea de medir como algo un poco distinto ahora bien este quizá la mayor contribución al inicio de la teoría de la medida este viene del en 1902 publica su tesis doctoral que se llama integral longitud y área y él mismo dice que el objetivo de la tesis es dar definiciones precisas de algunos conceptos que aparecen en el análisis y se refiere en particular a la integral definida a la longitud de una curva y el área de una superficie y para poder llevar a cabo este objetivo lo primero que Lebeck tiene que hacer es introducir una teoría de la medida la manera en que la introduce es planteando un problema es un problema que él llama y se llama desde entonces así el problema de la medida y aquí cito a a Lebeck ¿no? esto es su tesis él dice nos proponemos asignar a cada conjunto acotado un número positivo o cero al que llamaremos su medida que deberá cumplir las siguientes condiciones la primera existen conjuntos cuya medida no es cero o sea eso de medir y decir todo mide cero es algo que no le parece útil necesitamos que sean positivos dos conjuntos iguales tienen la misma medida y aquí es importante subrayar no cambié la palabra que utiliza Lebeck igual él está entendiendo congruentes o sea cosas que son una invarianza bajo traslaciones entonces esto los conjuntos que son invariantes bajo traslaciones o sea si yo los muevo coinciden con el otro van a tener la misma medida y la tercera ¿no? nos dice la medida de la unión de un número finito o de un o de una infinidad numerable de conjuntos ajenos entre sí es decir conjuntos que no se intersectan es la suma de las medidas de estos conjuntos o sea lo que nos está diciendo con esto Lebeck es que si yo tengo una colección ya sea finita o numerable de conjuntos si no se intersectan me da lo mismo medirlos por separado y luego sumar las medidas a tomar la unión de todos los conjuntos y tomar la medida de esa de esa unión y luego tiene una frase al final que regresaré ya más adelante porque está vinculado con esto que mencionaba yo hace un segundo sobre la posibilidad de tener conjuntos medibles o no dice no resolveremos este problema de la medida sino para los conjuntos que llamaremos medibles su objetivo si es asignarle a cada conjunto acotado a todos los conjuntos acotados pensemos en la línea una medida que satisfaga estas tres condiciones eso es lo que quiere hacer poder medir de alguna manera este esto suena ya digamos si lo comparamos por lo menos en un primer momento con lo que habíamos hablado de Euclides suena muy muy distinto pero hay algo en el fondo que no ha cambiado del todo ahorita vamos a aunque hay un cambio conceptual muy importante hay algo en esta noción de medir que sigue que sigue igual una cosa que también es importante mencionar es que Lebeck nota o hace notar que si el problema de la medida como él lo propone tiene una solución entonces cualquier múltiplo de la solución pues también es solución si a todo le da una medida y luego multiplica todo eso por dos o por tres eso sigue siendo solución pero él dice no las voy a considerar como soluciones distintas lo que va a hacer es que le va a atribuir la medida uno a un conjunto arbitrario que a medida no sea cero y esto es muy importante porque va a escoger un conjunto en particular si nosotros pensamos que en el problema en la recta o sea como medir longitudes Lebeck lo que dice es bueno si pensamos que por aquí está el cero luego está el uno y luego está el dos y luego está el tres él considera el intervalo cero uno dice este es el que va a tener medida cosa que no nos extraña pero yo me pregunto ¿por qué sabíamos que ese intervalo medía uno? si yo les digo que este segmento que está aquí en morado del uno al tres mide dos ¿por qué? ¿cuándo nos enseñaron y cuál fue la justificación para que yo me diera así? y lo que está de fondo es que si yo tengo aquí un segmento digamos que va desde un real A a un real B pues estamos acostumbrados a decir que su longitud y Lebeck va a utilizar esto como punto de partida que su medida pues es B menos A pero cuando Lebeck le atribuye al segmento cero uno la medida uno lo que está haciendo es algo arbitrario o sea esto que nos enseñaron como fórmula para calcular la longitud creo que nunca reparamos en ello cuando nos lo enseñan y quizá a veces cuando lo enseñamos tampoco de que esto aquí hay una elección arbitraria alguien nos podría preguntar ¿y por qué medimos así? y pues la respuesta es pues porque sí porque así decidimos hacerlo esto es una convención no hay nada de fondo que me diga que yo así tendría que medir ¿sí? sin embargo pues a la fecha nos sigue costando que el segmento que va del cero a uno tenga longitud uno ¿no? y entonces Lebeck no cambia esto y esta es la base de lo que digamos su medida es como una generalización de este concepto de longitud el que nos permitía medir a nosotros como ya estábamos acostumbrados ¿sí? ahora este tratando de contestar el otro problema que habíamos mencionado ¿qué pasa con esta noción esta idea que medio surgió este de que quizá no haya conjuntos que yo pueda medir ¿sí? les había dicho este es la lo que ya habíamos visto que Lebeck así termina el problema de la medida dice no resolveremos este problema de la medida sino para los conjuntos que llamaremos medibles y no vuelve a decir nada sobre el tema más allá de esta frase que está aquí abajo dice no se ha demostrado que el problema de la medida sea imposible para los conjuntos si es que existen cuyas medidas interiores y exteriores sean desiguales pero en lo que sigue solo encontraremos conjuntos medibles esto es una parte sobre la cual ahorita no me da tiempo de hablar y es como define propiamente Lebeck su medio él se aproxima para hablar de la medida de un conjunto se aproxima al conjunto por adentro y por afuera con base en esta noción de longitud que acabamos de decir o sea mantiene la misma longitud que nosotros manejábamos desde la primaria y con eso mide a los conjuntos pero sin embargo cuando se le pregunta bueno y habrá conjuntos que no son medibles dice pues no sé o más bien no voy a hablar de ellos si es que existen en mi tesis solo va a haber conjuntos que si podamos medir este que si existen aquí pues como que es casi una invitación a ver si si existen Lebeck dice y él cumple su palabra él solo va a ver y trabajar con conjuntos medibles sin embargo muy poquito tiempo después de la publicación de su tesis les decía que era en 1902 en 1905 este un matemático italiano Giuseppe Vitale publica un artículo justo sobre esto y muestra en este artículo que existe un conjunto que no se puede medir con la medida de Lebeck o sea que esta noción de medir que parece tan intuitiva tan fácil tan bonita tan algo como que tan claro y tan a priori para todos nosotros que en realidad no va a ser así que va a haber un conjunto que no voy a poder medir no voy a poder decir esto mide alguno no simple y sencillamente no es susceptible de ser medido ¿sí? y aquí es muy importante porque nuevamente entra en juego otra convención para demostrar esto Vitali este matemático que publica su artículo en 1905 tiene que echar mano de un axioma de reciente creación en esas épocas ¿no? el axioma de elección un axioma que todos los matemáticos casi todos los matemáticos del mundo contemporáneo damos por bueno y ni siquiera nos fijamos en él cuando lo usamos había sido enunciado de manera explícita por primera vez por Cermelo en 1904 y es con base en ese axioma que Vitali demuestra que hay un conjunto que no es leve y medible ¿sí? este y si quieren en palabras de Vitali ¿no? lo que demuestra es que el problema de la medida de grupos él utiliza la palabra grupos las dos conjuntos están naciendo aquí deberíamos entender conjuntos ¿no? todavía no es uniforme hay muchas diferencias en las palabras que se usan en francés en alemán en italiano en ruso en esta época el problema de la medida de grupos de puntos de una recta es imposible o sea no tiene solución lo que le ve que quería no se le puede asignar una medida a todos los conjuntos acotados ¿no? nuestro resultado dice Vitali significa que la posibilidad del problema de la medida de grupos de puntos de una recta y aquella debiendo ordenar el continuo que el axioma de elección valga no pueden coexistir ¿sí? entonces nos mete en un plano que es muy distinto de donde estábamos porque ahora resulta que hay cosas que no podemos medir y eso pues surge ¿no? como que ¿qué significa? ¿qué es lo que estábamos haciendo entonces? y ahora resulta que va a haber cosas que no puedo medir como digamos suele suceder en matemáticas ante una respuesta de imposibilidad pues surge la pregunta de bueno quizá no estaba yo midiendo bien quizá las condiciones que Lebet puso no eran las correctas y por eso no puedo medir ¿no? y por ejemplo este Hausdorf en 1914 trata de abordar este problema él presenta un nuevo problema de la medida que de hecho se conoce como el problema amplio de la medida este en donde se pregunta que si es posible asignar a cada conjunto acotado este de un espacio ya no nada más la recta sino nidimensional una medida que satisfaga las siguientes condiciones y cambia una condición de las que tenía Lebet Lebet quería permitir aquí poder considerar uniones numerables o sea infinitas y pues Hausdorf dice si quizá eso es demasiado pedir quizá no puedo pedir tanto quizá si solo pido que se satisfaga para uniones finitas entonces quizá si pueda yo tener una una medida ¿sí? este ¿y qué es lo que lo que ocurre? ¿no? o sea tratando de generalizar esta noción tratando de ver si así si podemos medir todo este pues Hausdorf demuestra que tampoco se puede ¿sí? nuevamente con ayuda de la acción una elección demuestra una cosa padrísima él considera una esfera pensamos que esta es una esfera ¿no? en el espacio de tres dimensiones demuestra que puede descomponer a la esfera en cuatro conjuntos ¿sí? él llama A, B, C y y esta esta descomposición es tal que por un lado U es numerable y por otro lado puede demostrar que los otros tres conjuntos son congruentes o sea que los puedo superponer y que coinciden el uno con el otro A es congruente a B B es congruente a C y por tanto C es congruente a A pero que también A es congruente a la unión B y C y entonces si suponemos que existe una medida y que cumple las condiciones que él quiere o sea las condiciones de la uno a la cuatro pues entonces llegamos a un problema porque por un lado pues la medida de A tendría que ser igual a la medida de B y a la medida de C pero por otro lado la medida de A tendría que ser igual a la unión y la medida de la unión pues sería la medida de B más la medida de C entonces por un lado tenemos la igualdad entre estas tres cosas de estos tres números y por otro lado tendríamos que uno de ellos es igual a la suma de los otros dos y entonces pues Hausserf concluye que aquí tenemos una contradicción y que por tanto no puede existir una medida que cumpla eso entonces incluso suavizando las condiciones del problema de la medida este planteadas por Levé vuelve a haber un problema vuelvo a tener conjuntos que no puedo medir y esto es algo que se sigue haciendo durante muchos años este tratando de encontrar el problema de la medida adecuado para poder encontrar una este una solución afirmativa es decir puedo medir todo sin embargo pues es algo que digamos no llega a buen fin resulta ser que no no puedo este y con base en este en esta demostración dada por Hausserf en 1914 es que se prueba es uno de los resultados que es como más bonitos más simpáticos en esta en este ámbito que es el que se conoce como la paradoja de Banach Tarsky y paradoja debemos entenderlo en el sentido como genuo del término no es que haya una contradicción es un teorema y está probado este es paradójico en el sentido como coloquial de que sorprendente ¿no? en 1924 Banach Tarsky publican un artículo en donde demuestran este teorema ¿no? este hay muchas maneras de enunciarlo y escogí una que espero sea sea clara ¿no? lo que nos dicen es que dada una bola pues yo vuelvo a tener una una bola y pensamos que estamos metidos en el espacio tridimensional existe una descomposición de la bola o sea la puedo partir en un número finito de partes de hecho se ha demostrado por esto ya es posterior que bastan cinco pero bueno la puedo partir en cachitos un número finito de ellos que no se intersecten de tal manera que cuando los rearmo o sea si se imaginan que yo tenía mi bola y la partí en diferentes cachos cuando los rearmo los puedo rearmar de manera diferente para acabar con dos copias idénticas a la original del mismo tamaño congruentes lo cual como que medio rompe con esta manera de medir que queríamos porque lo que estaría diciendo es que con tijeras adecuadas yo de esta esfera saco dos esferas que son iguales entre sí e iguales a la original de hecho les decía hay muchas maneras de iniciar este teorema hay otra manera coloquial si la buscan en google seguro la encuentran que nos dice que si se imaginan que tienen una bolita piensen en un chícharo y la desarmo la puedo rearmar y obtener una bola del tamaño del sol y entonces pues esto nos hace cuestionar qué es lo que está ahí metido estos les digo se llaman paradojas pero son teoremas como tal o sea yo ustedes me dan una bola yo la puedo desarmar este y volver a armar de tal manera que me quedan dos bolas iguales a la original vale la pena mencionar que para esto estas tijeras que necesitaría yo pues necesitaría yo que supieran cortar con el axioma de elección o sea que en realidad esas tijeras no las puedo construir pero matemáticamente hablando el resultado es es válido y bueno eso es lo que yo había pensado contarles el día de hoy muchas gracias muchas gracias Carmen hay una gran participación en las preguntas hay primeros saludos felicitaciones pero vamos a las preguntas las voy a leer en el orden que me aparecen a mí bueno tenemos una pregunta que es la siguiente la teoría de proporciones se usa usa otros problemas además se usa en otros problemas además de la geometría este sí claro es lo que digamos hasta previo a Newton y Leibniz y el desarrollo del cálculo la teoría de las proporciones era como que el lenguaje la herramienta de las matemáticas mencionaba yo que el texto de Newton está escrito así pero también el texto de Galileo o sea son textos que digamos si están al borde de ser textos que podríamos llamar hoy de física y que están construidos con la teoría de proporciones ¿no? este dentro de la aritmética también pues la teoría de números las usan nada más que pues ahí las proporciones que tomo pues son razones de un número a otro pero se cumplen los mismos resultados entonces si es algo que digamos como que atraviesa de manera transversal a todas las matemáticas bien en conjuntos infinitos con discontinuidades o no derivables dice aquí ¿se consideran medibles? o sea me refiero posiblemente se refieran a conjuntos disjuntos ¿no? sí 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 claro este tenemos justamente lo que se está buscando con la teoría de las medidas se refieren a Lebeck después de Jordán y demás la idea es justamente poder medir esos conjuntos que cuya longitud yo no podía calcular ¿no? entonces el ejemplo un ejemplo sencillo piensa en dos intervalos y pues tomas la longitud de ambos pero podemos pensar en conjuntos que es de puntos aislados podemos pensar en conjuntos del estilo este los números racionales ¿no? los números enteros podemos pensar no sé si quien está haciendo la pregunta conoce el conjunto de Cantor pero esa sería otra opción y sí todos esos conjuntos son son medibles sí otra pregunta que es recurrente es sobre la relación entre la teoría de proporciones y límites y ¿qué pasa en el caso cuando se quieren medir discontinuidades? que yo creo que es lo que ya ya respondiste ¿no? sí a ver el límite es un es un concepto es una herramienta que los matemáticos desarrollan ¿no? y como tal pues podemos rastrear sus orígenes este en varias etapas ¿no? cuando estamos hablando de que mi herramienta para trabajar es la teoría de proporciones pues yo simple y sencillamente estoy comparando una cosa con otra ¿no? y ahí puede ser que yo necesite o no llevar a cabo algún proceso de límite o algún proceso digamos utilizar el método de exausión pero la teoría de proporciones la puedo utilizar sin pensar para nada en límites y en este en el proceso de exausión ¿no? o sea como que son dos cosas que pues sobreviven de manera independiente habrá algunos casos en donde lo que digamos tendré yo una sucesión de proporciones y tenga yo que calcular ahí un límite pero en realidad los límites los puedo calcular de muchas digamos sobre muchas cosas sobre sucesiones de números reales ¿no? que no tienen nada que ver con razones de un número a otro y por otro lado puedo hablar de proporciones sin necesariamente pensar en límites entonces como que son dos temas bastante separados ¿no? que pues tienen intersecciones cuando en el proceso de exausión o en el métodos para calcular límites necesito yo utilizar o sea mis objetos tienen razones ahí metidas en teoría de proporciones ¿qué significa con mensurabilidad? Este significa este que tienen una medida en común ¿no? eso que si yo tengo una magnitud y la comparo ¿no? saco su razón con respecto a otra que puedo encontrar una medida en común ¿no? eso quiere decir literal etimológicamente con mensurables ¿no? sabemos que hay casos pensando en números cuando eso no pasa ¿no? cuando pasamos a los números irracionales justamente ya no les encuentro una medida en común ¿no? el ejemplo más conocido bueno uno de los ejemplos más conocidos y más antiguos sobre inconmensurabilidad en términos geométricos tiene que ver con este un cuadrado ¿no? piensen en un cuadrado el lado del cuadrado y la diagonal son inconmensurables no les puedo encontrar una medida en común bueno y tal vez la pregunta más recurrente es ¿cómo se definen conjuntos medibles para que uno sepa o no sepa si hay si todos los conjuntos son medibles? ok no hay no se pueden definir conjuntos no se puede definir una medida en R de tal manera que todos los conjuntos sean medibles eso es algo que está digamos demostrado con base en como los axiomas de la teoría de conjuntos que tenemos este en 1970 se demuestra que con los axiomas que yo tengo no puedo hacer eso ¿no? el único sin hacer uso del axioma de elección ¿verdad? haciendo uso o sea si te quedas con los axiomas que siempre usas no puedes escaparte de los conjuntos no medibles ¿no? este la única salida es tener una medida igual a cero ¿no? si no este lo que necesitas es tener un conjunto muy muy grande digamos cuando se siguen haciendo estas preguntas sobre el problema de la medida generalizado ampliado y demás este se llega a lo que se conoce como la teoría de grandes cardinales o sea conjuntos con cardinales ya muy muy grandes este en donde ahí puedo trabajar mejor pero si estamos trabajando en un conjunto como R ¿no? este o incluso conjuntos con cardinalidad al F1 esto me mete en otros rollos con la hipótesis del continuo no voy a poder tener una medida que mida todo ¿y qué pasa si excluyes el axioma de elección? esa es una opción ¿no? como siempre tenemos que estar muy conscientes de todo lo que perdemos cuando hacemos eso ¿no? por ejemplo el axioma de elección es equivalente al teorema del buen orden entonces ya no podríamos decir que este todo conjunto lo puede llevar a la forma de un conjunto bien ordenado ¿no? no podría yo demostrar en álgebra lineal que todos los espacios vectoriales tienen base no podría yo utilizar el lema de Sorn porque es equivalente entonces eso habría que sopesar las cosas porque tampoco podría demostrar por ejemplo que la unión numerable de conjuntos numerables es numerable entonces sí una opción es deshacernos de la acción a elección pero si nos deshacemos de la acción a elección perdemos creo yo mucho más de lo que ganamos pudiendo medir más conjuntos ok y bueno hay otra pregunta relacionada con conjuntos finitos e infinitos y la posibilidad de medir conjuntos infinitos aquí no hice ninguna distinción Lebeck no la hace ¿no? este entre cuál va a ser la diferencia entre medir conjuntos finitos o no finitos ¿no? o sea se pueden medir por igual ¿no? un intervalo es un conjunto infinito este un punto es un conjunto finito entonces ahí no estamos haciendo esa distinción la parte en donde juega esta parte de fijarme lo finito y lo infinito tenía que ver con la tercera condición de Lebeck que después avisa Hauser que quiere decir cuando yo tengo una cantidad finita de intervalos y quiero unirlos y calcular su medida o cuando tengo una cantidad infinita de intervalos o conjuntos los que sean y los uno y calculo la medida de como el total ¿no? entonces más que fijarnos en las medidas de conjuntos finitos o infinitos lo que hace una diferencia es ¿cómo voy a permitir yo trabajar en mi operación? si solo voy a considerar uniones finitas o si también vamos a trabajar con uniones infinitas también la pregunta está relacionada con conjuntos acotados o no acotados ya Lebeck es muy claro ahí para Lebeck él está trabajando con conjuntos acotados eso se puede suavizar y no genera mayor problemas podemos trabajar con conjuntos no acotados en la recta o sea pensar en toda la recta no nos mete ningún problema decir que pues eso es un conjunto medible con medida infinito lo único que hay que tener cuidado ahí es pues hay que hacer un poco de aritmética a veces con el infinito ¿no? y entonces cosas que son muy claras por ejemplo si tenemos un segmento de longitud 7 y le quito un segmento de longitud 5 lo que me queda es un segmento de longitud 2 pero si yo tengo un conjunto de medida infinito y le quito otro conjunto de medida infinito pues no es que los infinitos se cancelen y me den 0 entonces hay que se puede hacer de hecho la mayoría de los libros de texto hoy permiten de que así lo definen las medidas de los conjuntos pueden ser infinitas nada más hay que tener cuidado con esta aritmética del infinito para no cancelar cosas que no se deben en facebook preguntan sobre la prueba de la inconmensurabilidad entre la diagonal y el lado del cuadrado pero no sé si eso alcanza el tiempo para ver este y hay otra pregunta más a ver ahí tú puedes elegir cuál sobre medir conjuntos en en el plano complejo es decir en en cosas que al parecer no tienen una conexión directa con un objeto físico eso no hay ningún problema ¿no? o sea Lebeck es muy claro y está pensando en la recta pero después incluso Vitali y Hausser están pensando en el espacio n-dimensional entonces si en el plano complejo este lo quieren ver como un espacio de dos dimensiones o si lo quieren ver en un espacio de uno dependiendo de cómo quieran visualizar el plano complejo ahí no hay problema como que la estructura algebraica de campo que está detrás no juega ningún papel lo que está jugando papel es esta parte como de el espacio ¿no? este e incluso las medidas pues hoy se definen en en conjuntos que no tienen nada o sea que no tienen por qué ser un espacio unidimensional ¿no? es un cualquier conjunto con cierta estructura en sus subconjuntos digamos y sobre la demostración de este de la inconmensurabilidad del lado del cuadrado y la diagonal creo que este digamos nos desviaríamos y tendría yo que dibujar pero si se imaginan un cuadrado de lado uno imagínense la diagonal nos quedaría un triángulo que tiene un lado uno este lado tiene el lado uno y utilizando pitágoras la hipotenusa sería raíz de dos y entonces justamente lo que estaríamos diciendo es que uno y raíz de dos no tienen una medida en común ahora esto se vale hacer para cualquier cuadrado yo les puse numeritos para poder darnos entender pero imagínense que el lado del cuadrado sea A entonces la hipotenusa la podemos tener igual utilizando pitágoras y tendríamos que A que es el lado del cuadrado y la raíz cuadrada de dos al cuadrado igual no son conmensurables porque quien nos está metiendo ruido pues es justamente esa raíz de dos que se mete ahí bueno otra pregunta más es si la paradoja de Hausdor implica la existencia de conjuntos no medidos sí claro este bueno por paradoja de Hausdor entiendo que es el resultado que presenta la esfera en lo que Hausdor presenta en 1914 y sí justamente lo que está diciendo es que no se va a poder medir esa esa partición de conjuntos así nos hace ver que no puedo medir porque lo que tendría yo es que o si puedo medir llevo un absurdo como dos es igual a tres en el paso siguiente entonces que hay cosas que tengo que aceptar que no puedo medir ok pues creo que ya no hay más preguntas pues tal vez hay que ceder la palabra a a Jaime para preguntario final Jaime muchas muchas gracias Luis muchas gracias a Carmen este muy interesante y interesante las preguntas se ve que se generó interés sobre pues la desde el título de la de la conferencia de qué significa medir en matemáticas y interesante que pues es algo de hecho yo creo que conectado a cómo nacen las matemáticas las primeras operaciones yo me imagino que se plantearon tratando de medir distancias de medir tiempo de medir cosas cuantificar terrenos etcétera y y pues los ejemplos que tenemos de la parte de los egipcios con los problemas de terrenos en en el Nilo y demás con las inundaciones reflejan pues esta preocupación que estaba en el desarrollo de las matemáticas de la toda la parte de aritmética y cómo se fue planteando a partir de allí problemas cada vez más abstractos yo me imagino que si lo que nos comenta Carmen en la conferencia se hubiera podido de alguna manera visualizar el inicio este pues hubiera sido muy interesante el dilema que se planteaba de lo lo que existe detrás de medir en matemáticas realmente ha sido pues toda una una conferencia este muy muy interesante muy atractivo y y y la forma este las preguntas en esto de la parte de lo de del infinito yo supongo que esto siempre ha sido pues una de las preocupaciones fuertes que pasa con conjuntos discontinuos que pasa los números complejos todo en números imaginarios abre una cantidad enorme de de interesantes preguntas la verdad muchísimas gracias y pues ha sido muy interesante la 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 conferencia y ilustra yo creo que pues la forma en que la investigación este camina la manera en que se plantean preguntas y este y la la parte como más interesante más allá de las respuestas las preguntas yo creo que son las que impulsan a la a la investigación científica y en matemáticas pues es el reto principal yo yo este y me gustó la forma en que Carmen lo presenta de si uno es capaz de formular la pregunta adecuada este uno tiene yo creo que buena parte del del avance en el en el problema entonces realmente este muchísimas muchísimas gracias y es una es es una forma este pues realmente muy interesante de de que tengamos en en esta parte del ciclo de matemáticas y física para 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 todos el tener esta presentación y muchas felicitaciones también de nuestra de nuestra parte y y y bueno este ciclo de conferencias como comentaba nuestro presidente fundación fue ha sido ha ido avanzando como una respuesta a estas dificultades de tener la interacción personal conferencias este las reuniones académicas y la parte de de interacción con los colegas sobre todo los que están este fuera con las limitaciones de viajar y esto pues yo creo que nos ha abierto una serie de nuevas oportunidades las cuales bueno la intención que se tiene en este programa de fundación es continuarlas a través de este consorcio de universidades por la por la ciencia y y yo creo que vale la pena también volver a reforzar nuestro lo que de hecho comentamos muy seguido en las conferencias y en los ciclos de documentales de divulgación científica la importancia que tiene la investigación básica para el desarrollo de nuestros países y lo que representa también en la parte de educación y la doctora Martínez Adame este tiene también una serie de 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 publicaciones muy interesantes sobre temas muy diferentes en la parte de miscelánea matemática por ejemplo que si están interesados aprovechamos para invitar a nuestros estudiantes a que le den una mirada a las a los trabajos yo creo que los van a encontrar este extremadamente estimulantes e interesantes y y y y bueno pues nuevamente felicitaciones y le pasamos la palabra a nuestro presidente de fundación de anicio para para comentar este sobre sobre esto y el jueves tenemos una presentación sobre los documentales de investigación científica que se transmiten en vivo por tv tv unam de cinco y media a seis y media todos los jueves jueves de ciencia igual que los martes muchas gracias y muchas gracias al doctor luis silva esta forma de conectar los institutos de matemáticas los departamentos de matemáticas ha sido extremadamente este atractivo y la en particular la colaboración que tenemos con el instituto de innovación matemática en la universidad de de vat en inglaterra ha sido realmente pues muy muy estimulante muy interesante y la conexión que existe tan fuerte entre el imas y vat yo creo que es algo que nos ha abierto muchas puertas muchas gracias luis muchas gracias carmen y este le pasamos la palabra a dionisio muchas gracias carmen muchas gracias luis nos sentimos pues particularmente motivados por la presentación que nos acabas de hacer y en varias ocasiones yo creo que en esta también lo podemos en algún sentido matizar hemos reflexionado que pues la ciencia toda ha tenido enormes logros en los últimos 50 60 años pero cabe aquí sorprende que muchas de las bases que que soportan todavía una buena parte del andamiaje de las matemáticas pues está cimentada en lo que hizo Euclides y en el año 300 antes de Cristo y en lo que otros también pues matemáticos de la época a lo mejor ni siquiera se llamaban así como Pitágoras pues se cimentaron también desde entonces muchas veces nos hemos preguntado con con pues con relativa inquietud y hasta con con cierta capacidad de incidir en las políticas públicas que tuvo que pasar en Grecia para que se generaran en el siglo IV y V antes de Cristo circunstancias que permitieran estimular tanto el avance en tantas áreas de la ciencia en la filosofía en las matemáticas como aquí lo acabamos de ver la mitología todo eso como como es posible que que se haya generado un entorno que estimulara tanto a la inteligencia y yo creo que ese es un desafío que uno quisiera encontrar otra vez para de repente encontremos que el siglo XXI de pronto cuando lo evoquen en el futuro los jóvenes estudiantes digan en ese siglo también se generaron avances formidables y yo creo que se están dando yo creo que lo que sí se está combinando ahora gracias quizá a la capacidad que la tecnología está proveyendo pues es una una capacidad de respuesta mucho más rápida que combina lo que se aprendió desde entonces con lo que se está aprendiendo ahora y pues ahora ahora casi no solamente hasta hasta sorprende sino que probablemente hasta preocupa que las computadoras que permitieron que se hiciera el viaje por ejemplo a la luna pues estén ahora casi condensadas en un teléfono celular decimos bueno pero que tenemos en nuestras manos que en esa época pues resultó tan sorprendiente y permitió eso y ahora nosotros tenemos esa capacidad tecnológica al alcance literalmente de nuestra mano que podemos esperar hacia donde podemos llegar cuáles son los linderos que puede ofrecer el conocimiento y yo creo que si en algún área pues sí se aprecia que la capacidad de aprendizaje es infinita pues es justamente en el área de las matemáticas todas tienen un horizonte inacabable inasible pero quizá en el caso de los números es todavía mucho más extensivo y es bien interesante lo platicábamos antes de iniciar esta última conversación que pues sí consideramos que es que es un acierto y que es tan valiosa que no sabe uno si es lo correcto que haya sido la última o si debía haber sido la primera porque sí genera un entorno en relación a todo lo que hemos venido meditando pues que ubica muy claramente dónde están los desafíos que tenemos que enfrentar hacia el futuro y uno de ellos sin duda es que ahora pues la capacidad que nos ofrecen los números es una capacidad que incide pues de manera muy transversal en casi todo el comportamiento de la ciencia nosotros quizá por algún prejuicio los economistas hemos dicho que sobre lo que no se puede medir no se puede incidir y de alguna manera pues yo creo que obedece a esa inquietud que mencionaba Jaime hace un ratito que la gente primero quizá empezó a medir distancias o empezó a dimensionar pesos o empezó a tratar de uniformar cuáles eran los alcances y hasta los precios en la determinación de ese mecanismo que seguramente entonces ha de haber empezado y que muchos asocian aquí al cacao como una de estas primeras monedas y que seguramente pues fueron definiendo sus equivalentes y que como mencionaba Jaime se van tan lejos como Egipto como en el caso de los mayas en el caso nuestro yo creo que todo el andamiaje de las matemáticas hoy ofrece horizontes mucho más atractivos para poderlas aprender pero también ofrece muchos y nuevos desafíos a tratar de incorporar esa ciencia a muchas otras que están asociadas y que las cuales no pueden desarrollarse sin un buen andamiaje de números un día nos platicaba Araxi que cuando estudió psicología en su primera clase le dijo su maestra y quienes estén aquí porque pensaron que no van a tener que ver nada con los números se equivocaron porque hoy todo tiene que ver con los números y yo creo que esa es una enseñanza pues que tenemos que aprender con la que tenemos que aprender a vivir tenemos que romper ese miedo de que los niños se vean con horror las matemáticas desde chicos y al revés que los llevemos de la mano para motivarlos en ese proceso de aprendizaje para que vean que esta enseñanza los habrá de acompañar en todo su desarrollo y en toda su trayectoria y yo creo que aquí mismo se abren para nuestros jóvenes que están participando como escuchas en este evento horizontes muy amplios desde los propios de la matemática como aquí se ha acreditado con horizontes inacabables hasta lo que significa la combinación de las matemáticas aplicadas que tienen mucho que ver con otras ciencias y que hoy pues se aplican y descansan desde la aplicación del derecho por ejemplo en algunos lugares en donde la forma de resolución de los casos como el case law tiene que ver ya mucho con la definición y la acumulación de precedentes hasta los antecedentes por ejemplo en el caso de la aplicación de las vacunas en donde tenemos un corte cotidiano de cómo se está comportando el virus en el mundo y cuáles están siendo las respuestas respecto de las distintas estrategias para hacerle frente hoy los números son un aliado insustituible para tratar de definir cuál es el comportamiento en relación a la definición de las políticas públicas de manera que como se pudo apreciar también por la participación activa en las preguntas creemos que aquí se ha sembrado por la presentación de Carmen y por la moderación atinada que hizo Luis y los comentarios de Jaime pues que aquí hay un horizonte muy vasto y que ojalá nuestros jóvenes puedan encontrar en esta plática motivaciones muy amplias para realizar su opción profesional y ojalá también podamos encontrar este espacio de intercambio entre científicos como hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Carmen y que varios de quienes participaron hoy en esta presentación que nos hiciste puedan intercambiar el avance en sus conocimientos para poder ir cimentando esta cultura que ya se inscribe en lo que hemos llamado la nueva realidad en donde esta comunicación a través de las redes pues ofrece ya un instrumental insustituible para poder seguir avanzando en el desarrollo científico y en la investigación tecnológica muchas gracias Carmen por esta presentación tan sugerente gracias a Luis por la moderación y gracias a Jaime por todo este esfuerzo este diseño de un concurso de presentaciones de casi 40 en lo que transcurrió este año que implica que efectivamente casi cada semana tuvimos una presentación y yo creo que eso nos motiva mucho por el amplio campo que permitió que se pudo cubrir a través de estas presentaciones semanales que si las combina uno con un material de difusión que tiene otras características pero que también impulsa el conocimiento científico a través de los documentales que presentamos los jueves pues si sumo un acervo de información y de conocimiento pero sobre todo de motivación para que se siga apreciando otro de los postulados que para nosotros nos parece insustituible e invaluable el respeto a la ciencia y el respeto y la promoción de los científicos ahí está uno de los objetivos uno de los propósitos de la educación superior y ahí encontramos como hoy lo acredita el caso de Carmen que hay un campo vasto también para poder aportar a una mejora en las condiciones del conocimiento que hará sin duda que nuestros institutos de educación superior la universidad y tantas universidades que participan en el consorcio puedan seguir contribuyendo con su semilla a una mejora en el conocimiento a una mejora en las condiciones de vida del país y de la humanidad muchas gracias por esta presentación gracias por el ciclo y esperamos seguir contando con ustedes el próximo año en otro nuevo ciclo de pláticas del consorcio de universidades por la ciencia gracias de nuevo a todos y seguimos en contacto el gusto por lo dulce es inherente al ser humano a lo largo de las últimas décadas al azúcar se le ha considerado un peligroso enemigo de la salud se le relacionan graves enfermedades como la diabetes hipertensión o la obesidad es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce veneno el gusto por lo dulce es inherente al ser humano a lo largo de las últimas décadas al azúcar se le ha considerado un peligroso enemigo de la salud se le relacionan graves enfermedades como la diabetes hipertensión o la obesidad es urgente cobrar conciencia ante esta grave situación y replantear nuestra alimentación regular el uso y abuso de productos endulzados y que el azúcar deje de ser en nuestras vidas un dulce